Muy buenas a todos, aquí Killer Penguin Estamos con la nueva skin de Darius Aquí la tenéis Bueno, y vamos a intentar matar hoy un pingüinito Bueno, en realidad vamos a intentar matar a 5 y hacernos una pentakill No, esto no, esto, una poción Tienen un equipo muy raro, el nuestro es... Raro también, ¿por qué no? Tenemos una Leona Jungler Leona Jungler, con Exhaust Thresh Support Kaylin a de carry Kasadin va en mid Y yo voy en top con el Tito Darius Me gusta bastante esta skin A ver Bueno, a ver contra quien nos toca top, que es un misterio Abajo irá Lucian Y supongo que aquí top vendrá Rai Buah, en vez de sangre se acumulan... Ah, Lee Sin Lee Sin, my friend Jugamos 21-9 O más agresivos que defensivos Ahora saltarás Uy, uy, uy Vale, first blood Con un poquito de suerte Vamos allá Oh, shit Con Darius hay que jugar muy agresivo He gastado flash, Ignite y todo A lo mejor el Ignite ha sobrado, pero... Es tontería No arriesgarse Objetos... Típicos Bueno Estamos jugando con la skin de baloncesto Así que a lo mejor me hago algo diferente Estoy farmeando Fatal No manejo aún los auto-attacks Vamos Vale, ahora él es nivel 2 No se ha podido comprender nada Y... Alistar Aunque venga no tiene mucho daño Pero nos puede meter dentro de torre No vamos a baquear aún ¡Uah! Ha muerto un enemigo Él tiene aún flash, Ignite Wow Vamos a aumentarnos la Q Tenemos aún el suficiente mana Pero me gustaría guardear Me gustaría guardear aquí Porque aún no he visto su jungler Meh Oh, no me lo esperaba Bueno Ha muerto Así que me vale Como veo que a Lee Sin le gusta jugar agresivo Vamos a jugarlo nosotros también Otra poción de vida Así es, Darius Vamos a comprar una poción de mana Porque vamos muy bien contra él Se hemos llevado la first plot Es una ventaja increíble Creo que nos haremos una capa de llamas Para aguantar un poco Tienen AP Así que el sobre maleficio no viene mal ¿Qué se está haciendo, Leono? Tengo curiosidad Va a ser el tanque del equipo Así que puedo perfectamente Que bueno Como se nota que la traducción es al español Vale Vamos Lee Intento saltar A ver si le podemos Uh, eso me ha llevado un golpe de la torre 17 a 15 minions Va ganando Pero vamos 2-1 Bueno, vamos ganando Y vamos 2-1 Mejor dicho Que se acerque Vamos Te ha sido un auto attack For free Espérate A que sea nivel 6 Nos saca un nivel Porque se ha quedado Hemos ido nosotros a comprar Vamos a intentar Que en cuanto se acerque Vale En bot van bastante bien Hemos esquivado esa Q Vale A ver si podemos Dentro de poco Hacernos Ay Creo que llegará Llegará antes Aniversaries Que nosotros Si que tiene esa Pequeña ventaja Uy Es alistar Hombre Alistar Creo Que lo ha matado Ah Se ha curado Que pena Uf En bot parece que haya 3 supports Bueno 2 supports Y la de carry Parece que van 3 abajo Simplemente Nada Vamos a ahorrar un poco Voy a comprarme las botas Por el simple hecho de Correr más que En cuanto el ya Tiene nivel 6 En cuanto lo tengamos Nosotros Vamos a ganar Así que no hay problema Skin es que es chulísima Vale Y lo comento ya Desde ahora Si os gusta la skin Un like Que El primer vídeo Que traigo al canal Y es de una Pedazo de skin Que te cagas A ver si podemos Ganar esta partida Otro golpe más Y es nuestra Pum Vale Ya somos un nivel 6 Que es de hacer Que Lee Y otro más Ay Se me ha escapado Lee lleva 35 Y yo 31 Creo que podríamos Pasarnos por mid Si Vamos a pasarnos por mid Ya que Lee lo ha hecho Tenemos un flash Podemos marcarnos algo Bastante chulo Estoy dispuesto a hacer flash Pero No por una Insegura kill Podríamos hacer dragón Ya que he bajado Y me llegaría justo Para la primera parte La tiamat Vamos a tarpear un poco Va que me tapáis Vale vamos a Vender las pociones Y nos llega Para la tiamat Bueno Para el pico Ese extra Vale Ese es en En top Así que cuidado en mi Que Yasuo vaya Support Habrán tenido Mala comunicación De equipo Simplemente Mira Es que lo sabía Mira Me da para Pushear top Bastante mal Lo mata Vale Lee ha muerto La vaquita tiene el rojo Así que quiero ir a ver Si lo puedo pillar A Yasuo Creo que me lo voy a comer Con patatas Doble Dame la triple Te has llevado Tu uno Leona Te has llevado Lo importante Alistar Bueno Pues yo me voy a llevar El azul A ver si Pusamos un poquito A la torre Bueno 4, 2, 1 40 minions Solamente Eso es lo malo Lee Sin tiene 48 Un poquito más Lee Sin también Se está haciendo daño Así que esto va a ser Interesante Nos hemos maxeado La Q Me ha gustado Gastar un poquito Mana Vale A ver La primera parte La tema La tenemos No te vas a tirar Como te tires Hacemos el back La verdad es que el darcho Es muy vasto El ultimate Supongo que ya sabes Lo que hace Básicamente es que Si matas a alguien Tienes que intentarlo Si haces un KS Básicamente Conseguirás Volverlo a tener Así que Viene muy bien Quitar las kills A nuestros compañeros Y yo lo voy a intentar Totalmente Vale Defiendo la torre Lee Sin ya no se acerca Tanto eh Dame esa Q Has fallado el minion Tengo el azul eh Vale Vamos a A ver si Le hacemos Una pequeña emboscada Aquí No Creepy va a ir Hacia allí Nos libramos Si Bastante bien Vas Aerolíneas Darius Espera Quiero que se vea la canasta Ahí Perfecto Tiene un equipo Reyes va muy Muy mal Tiene un equipo Bastante De daño Así que Una armor No viene mal Nos pillaremos La tabi ninja Eh mira La torre de mid Y a ver si Llegamos a hacer La pentakill Espero que se vea bien Se oiga y se grave Como la de vez en cuando Hace un drift Ahí Pimpam Vale Ahora que están todos En mid Podemos pushear No tenemos visión Pero da igual Ahora han ido todos A mid segurísimos Y si no se llevan Ningún kill Es totalmente worth Wow Vale A ver Vamos a subir Un puntito Para más penetración De armadura Que la pasiva Vale Mientras estén Ahí abajo No veo a nadie Creo que su rojo Estará Bueno No veo a nadie He visto Ali por ahí Así que Creo que esta torre También va a ser mía El mate Es mi regalo Para ti Ha muerto Un aliado Ha muerto Un enemigo Así jugamos En mi barrio Ha muerto Un aliado Gana O vete A casa Vale Siguiente torre Vale Ya nos podemos ir Tranquilamente Sacamos un nivel Ali Y a ver si puedo Cargarme Un rojo For free Vamos a ponerlo Guard Por si acaso Viene Ali Y lo escondemos Aquí en tribute Vamos A ver si encuentro Un Yasuo Free No Ala Bueno He gastado Flash Ignite No lo cargamos Seguro Pero Siempre lo digo Más vale prevenir Que curar Ahora son 4 Contra 5 Vale La siguiente torre Lee viene por detrás Pero bueno Vamos a tanquear La torre No me interesa Llegamos No llegamos Ahora es un back Pum Vale Ahí tenemos él KS No lo mato Oh si Perfecto Totalmente Worthy Creo que esto va a ser Una partidita Muy corta Vamos a pillarnos esto No Vamos a aguantar un poco Vamos a hacernos algo tanque Con esto Así que vendo una Aquí está Vendo uno Las 200 de vida Eso es ser muy tanque Partidita corta parece Voy top O voy bot Está el azul en top Siempre mola tener un azul o un rojo Vamos a señalarle Que vaya abajo Así le podemos robar el azul Ah va directamente Dragón Sí Vale Mirando Tirando esta torre No te matan Mis mates Matado Darius Sabe machacar Oh perdón No sabía que fuese un partido benéfico Ay Puto Darius A ver si pillamos aquí A los de mi Se me han caído los cascos No se ha oído Vale El rojo es muy importante No se lo pienso dejar a Kaylin Para nada Aún no tiene acabado ni Lo que es la hidra Si tiene daño El daño Vale Acabemos de maxear la Q Que siempre mola Oh Guard Que lo he visto Pero algún incauto Algún incauto Que pase por aquí Vamos a ver si En mid Uy No he pillado a nadie Que pena Se ha tirado el ulti Muy worth it Uno Dos No tengo un flash Pero Tres Triple Vamos Venir aquí Vamos a por la penta Déjamelo Cuatro Van cuatro Aunque no me de penta Riot Yo lo considero Por ahora va una cuádruple A ver si hacemos una penta Vamos Vamos Penta Bueno Vale No es una penta No es una penta Que real Pero Considero yo que He matado a seis Así que es una penta Kill Ay Darius Me da igual He hecho una penta Kill Riot Riot no las quiere reconocer Pero yo si Podría pillar un poquito Resistencia Mágica Pero Ya que me he hecho una penta Ya que me he hecho una penta Voy a pillar Más ataque Más daño Siempre viene bien con Darius Nunca tienes suficiente daño Con Darius Dices Tengo una Hidra Pues lo que combina bien con una Hidra Es una Sanguinaria Así que Hidra Más Sanguinaria 340 de daño Así Un poco ¿Sabes? Perdón Trece A cuatro Y Lee Que es nuestro rival principal 6 a 7 Tiene más minions incluso que nosotros Pero Me encanta esta skin En serio Estoy en el negocio de los mates Y marcha mejor que nunca ¿Listo para que te atropelle el expreso del mate? ¿Cómo la esconde? Mírala Ahí detrás Con el piecito Parece que mi equipo ni me necesita Uh, ven aquí Vamos Doble No me interesas La verdad Ay Riot No me concede la penta real Vale Primer inhibidor Viene Lucian Tengo flash Así que me preocupo Lo más mínimo Vamos a por el segundo inhibidor Que tengo flash ¿Qué pasa Lucian? Voy a poner un war Para saber si viene alguien Vale Ay, tienen mejores botas que yo Pero Tengo un flash Que siempre mola Voy a ir por aquí directamente Y de paso farmeo esto Mira Es Esmirarius Puede que no tenga el mejor farm Lo dudo Un varón gratis Me viene bien Sí, me viene bien Junto a la sanguinaria Creo que me voy a comprar La bota 5 Vendemos esto Y nos va a llegar el oro Ahora para esto Eh Pues no No nos llega Pero la trinidad No viene mal Empezaremos con brillo Todo daño Darius Es full AD También podéis compraros Si no sabéis jugar tan bien Capa de fuego solar Y todo eso Que os da así Vida Y el resto Que es inútil Mmm Oportunidad de penta Oportunidad de penta Vamos a intentarlo Ay Me quitas uno Me has quitado La penta Aquí Katelyn Bueno GG Y gracias a todos Si te ha gustado el vídeo Dale un like Música Música Música